hello hello hola hola mi gente guapa nombre yo estoy bien feliz y bien contenta porque mire usted miren mi sobrino qué lindo esa es la plantita que nos trajo una suscriptora que no recuerdo cómo me llama pero es de allá de maryland de san vicente correcto miren y ya están sembrando ese es esa dice de gloria que se le ponen las ella es la mamá de manuelito y de la lupita y miren ya la están sembrando y miren esto es que yo le digo manuelito es que la nasa te está pidiendo hijo le digo yo la nasa mire ya entró esto pero mire ya entró lo que es la grava se acuerdan que la grava había una allá afuera que los may y mire gloria ya viste la plantita aquella y allá solita me nacido la planta mira porque yo no creo que tendría un jardín allí no sé cómo tenía eso será una matita que tiraron pues mira ya le está la está regando y dice tía ya sé dónde la voy a sembrar porque según yo necesitaba como cubos o macetas y el mismo estaba pequeñito cuando él y rafael fueron a traer esos esos que estaban en mal puestos usted sabe que estamos en el salvador cuando hay cosas mire la carita que es mi sobrino cuando hay cositas de mal puestos hijos lindos ajá en otras partes se ocupan como cuántos años tenías vos pero es que ya aguantaba con cosas pesadas porque vos y rafa trajeron aquella maceta ya el misma vez imagínese de zailán estaban por allá en mal puestecito él y rafael a hacer la regalaron a él dice le regalaron estos tubos mire usted mire mire y de allá se trajeron esta gran macetona que está si tiene historia aquí donde emerson dejó la frente mire usted la frente y le dieron siete puntadas cuando él estaba pequeño por andar jugando mire así que aquí está y mira y el y el y el cenizosito y me dice ya sé tía me dijo aquí voy a poner la rosa me dice mire así que ya ya está adornándome esta me la trajo don chemita anoche mira la boli está cocinando allá la boli está cocinando que está haciendo un pollito guisado dice mire qué chula la esta y esta hierbabuena mire qué linda mira manuel como hicieron la la izora los son pop y ya busqué mirex en varias y no hay el mirex que vos me dijiste ajá para los son popos mira no hay a penita bicha a no crea hay chulita usted puede tener que tener que no oiga todo va en un proceso va en un proceso porque manuelito dice tía cuando usted eche la tierra negrita dice entonces esto va a quedar a ras a ras me dice allí ve cabal ve bien fríamente calculado tiene todo el cipote es que será otro tú trajeron todo este es el signo 100 cenizoso mira manuel este ve ajá mira mira rafa le iba a decir yo porque aquí estaba rafael este es otro tubo va a estar tubo que rafa andaba a ver llorando ajá y allá afuera está el otro mira a llave y aquí está el otro es el otro pedazo y ahí está el otro ve ahí están rafa mira y allá hasta el otro pedazo lo único que el troncar un quebrado y miren ahora bajaron los cocos miren las ardillitas para todo adiós miren para todo el señor miren gente miren desde que viene esta noche a veces a medianoche y uno piensa mal pero no me voy a enseñar la florecita que ya que aquí me han venido a visitar mira la gloria ya barrio vista ajá ya barrio ya le voy a decir ya le puede seguir enseñando hipota miren qué es lo que dice miren donde te plante allí florearás dice el señor mire así nos dice dios mil quizás tiraron la matochita y pero que fue plantada mira aquí floreció mira qué bonita usted mira ya la va a arrancar de el agor y la va a pasar en una seta dice este esta cosita se va a hacer bien bonita miren niña esto echa unos churritos que son rosaditos acuérdense de este vídeo bicha después todo esto se va a llenar después todo esto se va a cundir de ese montecito bonito hola buenas mira ahorita va mi sobrino a sembrar este ahí está miren ahí hay gaseosa sobre quiere gaseosa o yogur miren mi sobrino le llovía en los palos miren aquí están los cóscope coco amor a dólar a dólar vino el muchacho vendió y mire mire vino el muchacho y nos bajaron poco pero no estos palos no se sube cualquier gente tiene que ser alguien hija linda que sepa que sepa vamos a ver lo que está haciendo la oli y esa chula y esa chula mire este es el retoño manuelito este es manuelito 2 y esta cuchita bonita también en la retoñita mire ella le da pena ella es la esposa y aquí están mire que está haciendo de bueno niña pollito indio y guisado le voy a tener amor y que más va a ser y mire arroz no vamos a hacer porque hay un gran manojo de tortilla bicha mire aquí está ya mira acá reco y mire lo que eso chorizo mamayeta chorizo mire con tortillitas tostadas hija linda qué más para querer mire pero allá están las tortillas ahorita está esperando es la niña oli que se ablande y cómo echa de ver usted que el pollito ya está cuando le mete la uña mire mire es un pollo indio lo íbamos a hacer en pinol bichas pero no tenemos más por eso pero mire aquí está mire huele bien porque le echamos de la de la hierbabuena va rico va rico rico ella es la esposa de mi sobrino ajá no si ese bicho es trabajador mire vaya cómo está el hijo mire ahí está el hijo igual talento mire trabajador el cipote mire allá está mire él no está quieto usted ahí lo ven en todo pechito pero él así anda mire como que a juarte tiene y el de este chiquito ha sido así bicho mire chiquito le llovieron los palos ya grande le llueven las puteadas no hoy le llueve puro amor amor bien no sé si hombre es trabajador cipota trabajador mire y no pues bicha contándole de todo un poquito yo sé que usted me lleva todo el proceso de aquí de de el salvador tierra de veraneras mire el baño así básico está no hay mucho avance lo que estamos viendo que el cemento ya se juez eran 30 bolsas no era más de 30 creo ya eran más de 30 bolsas de cemento pero ya sólo esto hay sólo esto de material y mira ese volado está yuca y porque yo creo que vamos a poner un ala por allá y esto no lo vamos a ver terminado y adentro no le han puesto nada dice sólo la mera plancha está bien todo bien allí si hay tierra blanca todavía no mire pero bien grande va a quedar esto mi chulo va a quedarme todavía faltan la ventana vamos a ver si le hago un videito después de este que ya esté puesto a bicha vamos a ver si lo logramos a ver si no nos va a pasar igual que el techo de por último miro sobrino ahí hay abuelada hijo no quiere ahí hay en la uno mismo le dice no quiere mire la gloria también no pueden estar así sin hacer nada ay qué linda oiga ella dice que aquí quisiera estar mire vendió y vino la conchita la conchita dijo a limpiar levantó todo esto mire dijo a limpiar usted porque habían unas dos que tres mosquitas porque aquí se abundan si potas abundan mire este ya segundo o tercer papel mire pero es así dicha nosotros vivimos en el campo mire en el campo usted mira los trastes peladitos aquí que están algo rarito pero cada ajá se empolvan pero esas cosas natural verdad aquí en el campo deben estas cosas y luego mire el que va a agarrar a la pila a lavarlos hija linda no excepto que los acabamos de poner pero no mire aquí estamos todavía mire poniéndole ritmo y la oli cuidando el pollito mira cuidando el pollito para que esté porque ya tenemos hambre mire mi mami póngale ritmo y dígale oli póngale ritmo ella penosa penosa ajá así que pues bicho a esto ha sido el por el día de ahora mi sobrino plantó una rosa mire vamos a vernos y tiene que estar pilas viniendo la regar y ahí cuál vas a sembrar a la hierbabuena mira para que ahí está para trasplantar también el la hojita aquella que me gusta a mí con sabor a chinche dicen uno el lo que les dije yo el alcapate ahí está bien por la por la pero esto va a regar semilla también ajá este ya está a punto de dar semilla mire esta cosa ustedes saben que me fascina el alcapate póngale ritmo mi gente ñami mami